En FOM Noticias Radio, la entrevista. Mañana tenemos un debate, un importante debate. Yo espero que haya una clara presentación de propuestas, de proyectos que los ciudadanos puedan permitir, contrastar y sobre todo orienten a la toma de decisiones. La gente pide oportunidades, oportunidades de empleo, un trabajo digno, un salario mejor. Hay mucha gente que me pide atención para la salud, muchísima cliente. Yo soy médico y ayuda desde medicamentos, cirugías, procedimientos, atenciones. Es algo que me piden regularmente. El tema de la seguridad también es un tema que escucho con mucha frecuencia. Y también abrazos y aplausos y ánimos y bendiciones que agradezco enormemente. Tenemos pobreza y pobreza extrema. Y después del sismo, como bien dices, quedaron miles de familias dañadas. Perdieron todo, vivienda, trabajo, papeles, documentos, propiedad. Y yo creo que hoy es la tarea principal recuperarlos. ¿Y qué tenemos que hacer? El Estado tiene que ser subsidiario. Tenemos que apoyar con recursos para esa reconstrucción. Pero también tenemos que generar empleos. En el corto plazo. Los empleos, insisto, son la mejor manera de poder combatir la pobreza. Y los empleos no los genera el gobierno. Los generan los microempresarios, los pequeños comerciantes, los comerciantes, los grandes empresarios. Y hay que juntarnos o reunirnos o motivarlos a que generen más empleos. Hay que reconocer que el empresario aporta su tiempo, su esfuerzo. Y también hay que apoyarlo con capital, con créditos. Es otro mecanismo que también se puede hacer. Y tenemos fondos estatales para hacerlo. Y también con asesoría, capacitación que hemos estado ofertando con ellos. Los empresarios y los comerciantes pueden tener certeza de que habrá respeto. Y sobre todo, una política pública que privilegia a los que están hoy siendo, residen o están generando proyectos en Morelos. Nos interesa mucho, sin ser discriminatorio, que Morelos cuente con mayor número de empresarios que ofrecen servicio al gobierno. Y por supuesto, como he dicho, sin ningún tipo de riesgo. Es un enorme reto. Pero lo asumimos con responsabilidad y sabemos que no será fácil. Pero tampoco es imposible. Y tenemos grandes posibilidades de desarrollo. Mira, te puedo comentar, ayer reunido con campesinos, con personas que se dedican a la horticultura, con un potencial enorme, tenemos una producción de miel que puede ser emergente en el Estado. Hay apicultura nuevamente y esto es una señal de que podemos reactivarnos. Morelos tiene esperanza, Morelos tiene cura. Yo digo, yo tengo la receta y además la voy a aplicar y la voy a aplicar bien. Y yo invito a todos los ciudadanos a que nos conozcan. Quiénes hemos sido, qué hemos hecho en la vida, a qué nos hemos dedicado. Y sobre todo, qué propuestas traemos para Morelos. Quiero que los demás paisanos me conozcan. Y sepan que soy, lo quiero decir con franqueza y sin falsa modestia, soy una excelente opción y si no la mejor para Morelos. Por mi experiencia, mi preparación y mi convicción como moreles. Pero lo más importante, y les insisto a todos, no vendan su voto. Razonen su voto, decídanlo libre. Yo soy la alternativa que me considero más capacitada. Pero la decisión es de ustedes, tienen que contrastar y comparar. Pero no jamás vendan su voto, porque van del perjuicio de sus propios hijos y de Morelos. Las voces de Morelos en un solo lugar. Tus noticias, tu voz. Síguenos en Facebook y Twitter. BOM Noticias, Periodismo Digital.